...del diario Correo del Lago. Ah, mira, bien. Esta es mi historia. Estoy en Villarrica trabajando, pero soy de Puente Alto. Un día, cazando conejos en el sector del Guindo, cerca de las Vizcachas, con varios amigos, era de noche. Ya. Y se puso a llover. Como lluvia de verano, nos acurrucamos dentro de un horno de carbón, esperando que pasara la lluvia. Estábamos en el cerro, y de repente llegó un guaso a caballo. Ya. Y nos dijeron si podía quedarse un rato. Ya. Mientras pasaba el agua. Y nosotros, sí, pasa. Y nos llamó la atención que afuera llovía, que se las pelaba, y él estaba seco. Ya. No estaba mojado. Pasó un rato y dijo, ya, me voy, chiquillo. Y seguía lloviendo. Salió del horno donde estábamos, y nos queda mirando. Dice, no van a cazar nada, porque yo no quiero. Oh, qué bueno. Y desapareció. Ya. Minta de ellos. Nos quedamos mirando. A la mañana siguiente, cuando amanece, salimos a ver los guaches, que son las trampas para los conejos. Dice, y no pillamos nada, me dice. Habíamos armado doscientas cincuenta trampas, y no encontramos nada. Habrá sido el cole flecha, esa es mi historia. Siempre me acuerdo de esa vez que salimos a cazar conejos con mi amigo. Saludos desde Villarrica, Ulises. Mira, aquí nos escribió un auditor que es panadero, y está haciendo pancito, y nos escribe con una historia. Ven, a mí te saludo también a todos los panaderos de nuestro país. A todos los panaderos de Chile que están haciendo pancitos, hasta ahora un fuerte abrazo para ustedes. Me dice, hola Guiliño y César. Les cuento, acá en la panadería donde trabajo, por razones obvias, hace mucho calor. Por el horno prendido. O sea, mira, si nos va a contar que se echa la masa a la espalda para el calor, ese es otro tema. ¿Qué es lo raro, dice? Escucha el programa todos los días. Sobre todo los jueves cuando está César con las historias panoromales. Gracias, compadre. Vale. Pero cuando empieza el programa, los jueves, baja mucho la temperatura. Tanto así que tengo que cerrar las ventanas porque empieza a hacer mucho frío. Acá pasan altas cosas raras, me dice, pero me da miedo contarlas, ya que me pueden empezar a molestar. Antes había otro panadero acá, y fue tanto lo que lo molestaban en las madrugadas que se fue y nunca más volvió. Soy de Viña, estoy acá en el panadero cinco y medio de La Chupaya. Me dice en el siberiano, saludos a todos los panaderos de Chile, y me dice, en muchas panaderías yo sé que pelan. Uy, pero el amigo Rasputín debería contarnos la historia. Sería la primera vez que contaríamos una historia fantasma en panadería. Dice que le da miedo. ¿Cómo será? ¿Cómo será la historia? Si se anima más ratito, mánden una historia. Eso, y si tiene calor y échisela más encima, no más le damos permiso. Oye, ¿y Rolando, que era el amigo panadero desde Viña del Mar? Se atrevió, llamó parece. No llamó por teléfono, parece que se atrevió. ¿Cómo está Rolando? Buenas noches. Hola, hola amigo de niños. Hola Rolando, ¿cómo estás? César también te escucha. Aquí yo trabajando, güey. Qué bueno que te animaste en llamar, cuéntanos algunas historias. ¿Cómo está el pan batido, cómo está? Bueno. Ya, cuéntanos, ¿qué pasa en la panadería? Aquí la panadería es bien antigua. ¿Ya? ¿Dónde queda? En Viña del Mar, ¿no? En Viña, en la Chupaya, en el 5 y medio. Ya. Esto antiguamente era una cantina. Mira. Por lo que dicen los jefes. Y aquí mataron a un tipo y lo tiraron para afuera, para la calle. Dicen que puede ser él. Dicen que puede ser él el que molesta en la noche. Ya. ¿Pero qué cosas pasan o qué sientes tú? Aquí atrás, si tú estás atrás luz, por supuesto, atrás luz se ve, entre medio de los carros se ven sombras que pasan. Oh. Yo a veces me he puesto a dormir, yo una vez me puse a dormir aquí arriba de los mesones donde uno trabaja. ¿Ya? Y desperté con una sombra negra afirmándome del hombro, yo no podía gritar, no podía... Estoy gritándome, me da miedo, me da miedo esta cuestión a mí. Porque aquí, claro, desperté, me estaban afirmando del hombro y no me podía dar vuelta. Y miro y había una sombra muy grande como un hombre de sombrero negro. Ah, un hat man. Wow. El hombre de sombrero negro. Sí. Se repite. Se repite nuevamente, ¿ya? Mira, yo ahora estoy tirando el pelo porque esto me da miedo porque yo sé que más rato va a empezar a molestar. Entonces, quizás va a salir una bosta de decir, ¿te gustó hablar de mí? No, no, no. El tema es el siguiente. Quizás no sea efectivamente el hecho de que nos estés escuchando o no lo que provoque un descenso en la temperatura. Quizás nunca te has dado cuenta, pero es todas las noches a una determinada hora. Quizás este espíritu atormentado de esta persona que fue expulsada. Yo creo que por el tema donde se escucha esto, el tema, porque yo una vez traté de llamar y no pude. Ya. Yo, la Nere me contestaba y yo decía, alo, alo fuerte, y la Nere no me escuchaba. Entonces, yo creo que es un tema como que, a lo mejor, como que no dejaba que saliera al aire o algo, porque aquí pasan muchas cosas y hace muchos años, muchos años, no sé si era el mismo tipo que mataron o otras cosas, pero... de que pasan cosas aquí, pasan, y en varias panaderías pasan. Oye, igual da el nombre de la panadería, po. O sea... Se llama Panificadora. Este es el panadero cinco y medio. El nombre tradicional. ¿Ya? Panificadora. La panadería que está aquí en La Chupaya dice Panificadora gigante. Ya, sacamos una duda. Es verdad que a esos se echan la masa a la espalda cuando hace mucho calor. Dilo, 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 dilo. Eso no pasa. Quizás le da un sabor especial. Y quizás la gente dice, oye, qué rico el pan de la panificadora. No te hayan ni idea. No, no lo pasa. Qué bueno. Pero oye, no, primera vez que nos llaman, efectivamente, de una panificadora a una panadería para contarnos una historia. Nos han mandado historias de panadería, pero no nos habían llamado. En varias panaderías pasan, deberían hacer una miscelánea de panadería. No vamos a hacer por sí, po. Yo he trabajado en varias panaderías en Valparaíso. Trabajé en el mirador de Plaza Esperanza. Ahí el dueño, digamos el dueño antiguo, se ahorcó ahí. Entonces hay un tiempo del año, creo que en junio, que molesta, pero de una manera, que no deja trabajar. Y claro, nosotros trabajábamos a dos porque nadie se atrevía a trabajar uno solo. Ya. Porque empezaban a molestar mucho. Qué je. Ya, Rolando, te pasaste, compadre. Quédate ahí al aire escuchándonos, po. Ya, compadre. Usted es bien. Un abrazo. Espera que nos caiga la española en la batea. Vale. Qué rico el pan. Ay, me entendió el tiro. Me entendió el tiro la española en la batea, po. Nosotros hace un rato hicimos una entrevista de actualidad. Eh, ¿sabe por qué? Porque estuvimos, porque estuvimos hablando hace un ratito atrás. Ah, sí, te escuchaba, sí, pues, el alza de la benzina. El alza de la combustible. Y el diputado, por culpa de la entrevista, entre comillas, se quedó despierto. No me digas que tengo una historia a las chicas de la mañana. Entonces, se quedó escuchando el programa, el diputado, y dijo, y llamó por teléfono, y dice, yo tengo una historia. Ya, pues que la cuente, pues, aquí por la leche. Diputado, lo estamos escuchando aquí con César Parra. Hola, ¿cómo están de nuevo? Hola, diputado, muy amable. Cuéntenos su historia, a ver. Mire, esto fue el año 96. ¿Ya? La historia es sobre la muerte de mi padre. Ya, ok. Mi papito. Mi papá falleció después de una larga enfermedad de leucemia. Y falleció el día jueves. Y los días anteriores, cercano a las 3 de la mañana, resultando con él, mi padre estaba con una enfermedad muy avanzada, tenía peritonitis, estaba bajo los efectos profundos de medicamentos. Te entiendo. Que era imposible que él se pudiera parar, que pudiera conversar. Y a eso, cercano a las 3, porque no me acuerdo mucho, imagínense, han pasado 22 años, mi papá se paraba de la cama, abría los ojos, lloraba, y empezaba a decir, papito, ven a buscarme, estoy esperando, llévame contigo, y ayúdame a cruzar al otro mundo. Hablaba con tu abuelo. Hablaba con mi abuelo. Si a mí me lo hubieran contado, yo no lo creo. Espérate, ¿y él miraba hacia un punto cuando hacía eso? Hacia enfrente. Estaba claramente mirando, él sabía que había una persona ahí. Sí, claro, y sus ojos, porque él estaba bajo el efecto de la morfina, y la morfina provoca que los ojos se dilaten. Claro. Pero aquí los ojos estaban dilatados, él estaba mirando. Te entiendo. Y seguía con sus ojos a alguien, yo estaba en un costado, yo ese, imagínate, tenía 15 años, yo tenía un compañero de colegio que me estaba acompañando, y él lo único que atinó fue salir corriendo, porque ninguno de los dos esperaba eso. Esto tiene que haber durado unos 45 segundos, donde él seguía hablando con su abuelo, con su papá, mi abuelo, y volvió a acostarse en la cama con lágrimas, y siguió durmiendo hasta el día siguiente. Nosotros pensamos que no, si va, voy a repetir, le pregunté al médico, el médico me dijo, no, muchas veces son efectos reflejos, me dijo que cuando las personas van a fallecer, y quedó ahí. Pero al día siguiente se volvió a repetir. Ya, perfecto. Y ahí él movió las manos, tocó a otras personas, era impresionante. Espérate, me está diciendo que ya en el segundo día no era solamente el abuelo, él veía más personas que lo venían a buscar. Sí, claro. Oh. Y es increíble, porque mi abuela murió después de mi papá. Ya. Mi abuela materna, que no estaba acá. Y ella siempre presintió de que mi papá se había muerto, ella nunca supo que mi papá murió. Y ella contaba de que esa noche, porque la segunda noche cuando él ve más gente, él a las buscadoras fallece, mi abuela contaba de que esa noche ella vio a mi papá. Guau. Hoy te pasaste. O sea, qué gran historia. Te agradezco la confianza que has tenido en contarnos lo que sucedió. No puedo tampoco desaprovechar la oportunidad de preguntarte lo siguiente. Se cuentan historias en el Congreso en Valparaíso que tú sabes que fue construido sobre un hospital. Sí. Que se ven hermanas de la caridad, monjas, en los pasillos del Congreso. ¿Has escuchado algo de eso, diputado? Yo he escuchado algo sobre eso. Me han dicho hartas cosas que se veían. Yo debo ser súper sincero, esto es muy raro, porque yo hasta el día de hoy, a las seis de la tarde no había visto ni escuchado nada. Yo vivía por la comisión de familia que se navegó sobre las nueve de la noche. Yo subía a mi oficina al baño y no había nadie. Y sentí pasos y se abrían puertas y yo pensé que había gente. Guau. Y empecé a recorrer el piso de hace. Y no había nadie. Y no había nadie. De verdad, de verdad. Y fue muy divertido. No, debe estar la secretaria y empecé a tocar las puertas y no había nadie. Y revisé oficina por oficina, estaba todo apagado. Ahí dije, mejor agarro mis cosas y me voy. Sinceramente. Pero sí, había escuchado la historia, pero hoy día por primera vez sentí ruido. Otros compañeros del Congreso que también se han quedado hasta tarde me han contado que han visto sombras, pero uno trataba de andar mirando eso para que estamos con cosas. Sí, no te entiendo. Mira, yo te recomendaría que pusieras atención a eso porque hay muchos testimonios de que se ven monjas que son hermanas de la caridad que eran como las enfermeras en el tiempo donde no había enfermera. y lo otro te voy a contar una anécdota. De hecho, Gabriel Valdés siendo presidente del Senado estamos hablando del año 91 poco tiempo después del asesinato de Jaime Guzmán el testimonio que lo vio entrar al hemiciclo al Senado y lo vio sentarse en el Senado. Así que no es tan lejano lo que tú me cuentas a la verdad. O sea, hay historias de fantasmas tanto antiguas como presentes muy poderosas en el Congreso. Astuta. Esa es la última historia que tú me estás contando no la sabía. Seguramente algún funcionario antiguo del Congreso te lo puede confirmar. Gabriel Valdés vio entrar a Jaime Guzmán pocos días después del asesinato al hemiciclo del Senado. Al mañana mismo voy a apoyar el Senado. Te pasaste, Alvaro. Sabes que esto es histórico. Primera vez que una autoridad legislativa nos comparte una historia de fantasmas. Realmente te lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias, Alvaro. No, de nada. Oiga, chiquillo, pero si también la comparto para que se den cuenta generalmente que uno es común y corriente. Lo que pasa es que uno también tiene que contar la experiencia de vida. Todos tenemos experiencia. Absolutamente. Somos todos iguales. Y lo mínimo. Exactamente. Ya pues, diputados. Muy amables. Muchas gracias por desvelar. Se agradece. Buenas noches. Miren. Ah, los niveles que han alcanzado esta sección de historias paranormales. Sí, pues. Hasta los diputados nos escuchan y nos llaman para contarnos su historia. Y estamos pegando historias de la moneda todavía. Y ahora estamos con Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Felipe. Hola, buenas noches. ¿Estamos bien en el trabajo? Ya. Ya mire... ¿Nos vamos a asustar o no? Porque a la Nere se asustó. Ya mire, la cosa es que le voy a contar la historia lo más resumida que pueda. Por favor. Ya mire, lo que pasa es que yo cuando era pequeño, alrededor de 15 años, me invitaron al campo donde hubo una tía. Ya. ¿Qué parte del campo? Por el lado de Santa Juana para el lado de allá. Ah, Santa Juana, ya. Ya, y que según ella le habían regalado una muñeca. Ya. La muñeca, yo no recuerdo el nombre, porque ya han pasado bastantes años, y que según ella se movía. Ay, qué genial. Ya. La muñeca tenía un patrón diferente cada noche. A ver, cuéntame. No sabía por qué. Y nosotros no le creíamos porque, ya no está metiendo a mí esa vieja que era súper. Un día fuimos de vacaciones a su casa. Ya. Y fuimos y nos íbamos jugando cartas y toda la noche para ver si pasaba algo. Y sí, escuchamos un ruido. Y era un ruido bastante extraño, así como cuando anda un animal en la casa y no podían ser los vecinos porque los vecinos viven como cada 10 kilómetros de una casa. Ya. Y fuimos a mirar y la muñeca no estaba en la, donde la habían dejado, que era una ampliadora. Estaba en el borde de la escalera. Nosotros pensamos qué raro, apagamos la luz, nos fuimos y volvimos a sentir ruido y la muñeca apareció en otro lugar. Ya. Espérate, y esto te consta, tú estabas ahí, esto fue casi presencial, tuyo. Sí. Tú lo viviste y esta muñeca se cambiaba de lugar. Sí, se cambiaba de lugar y todos los días hacía lo mismo. Metía, como que hacía ruido y que se cambiaba. Hacía ruido y se cambiaba. Wow. Nosotros teníamos miedo, así que, ¿qué hizo mi tía? Le dijimos que regalara la muñeca a la primera persona que viviera en el pueblo y eso lo hizo. Y misteriosamente la muñeca volvió a aparecer en la casa, en la puerta de la casa, siendo que la regalaran a una persona que no conocíamos. Después, cada vez intentamos deshacernos de la muñeca, la botábamos en la basura, la tirábamos lejos en el campo y la muñeca volvía a aparecer en la puerta de la casa. No sabíamos por qué aparecía. Bueno, dentro de ahí de las personas que viven ahí en el pueblo, le preguntaba una que sabía más o menos estas cosas paranormales y nos dijo que quemáramos a la muñeca. Ya. Y curiosamente estuvimos quemándola tres horas metida en el fuego y la muñeca no se quemaba. No. Y mientras estaba quemando así, de la nada, explotó. Wow. Y causó el tremendo, la tremenda llamarada. Oh, qué heavy, qué gran historia. Y espérate, ahora viene la pregunta, ¿cuál era el origen de esta muñeca? ¿Cómo había llegado a la casa? La muñeca se la regaló una mujer que pasó por la calle y se la había omitido. Una especie de ropa de gel, algo así. Sí, una cosa así que ella recibió la muñeca como objeto de cordialidad. Él aceptó. Ah, venía con su maldad la muñeca entonces, pues. Así que, esa es la historia. Oye, te pasaste excelente, de hecho, creo que hicimos un especial de muñeca o vamos a hacer un especial de muñecas embrujadas, pero no, gran historia, realmente te pasaste. Yo, muchas gracias. Gracias a ti. Muy amable y muy conciso al grano y nos asustaste a todos. Chao, Felipe, gracias por llamar. Gracias, Felipe. Y ahora estamos al teléfono con Patricio. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas noches. Patricio. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Patricio. Te escuchamos. Cuéntanos. Oye, yo soy Charlie Papa. Ya. 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 Y, bueno, recorro todas las carreteras aquí a Antofagasta. Y resulta que dos semanas atrás fuimos a buscar un camión con mi señora y mi hija Santiago. Ya. Camiones grandes, estos que tienen literas. Y llegando a Antofagasta ya hay una posada que se llama Rosario. Antes la mano al desierto, yendo de norte a, o sea, de sur a norte. Ya. Y yo iría con sueño, era 5 o 4 de la mañana. Entonces digo, yo voy a dormir un ratito para que aclarezca y apenas aclarezca. Llegamos a Antofagasta. Ya. Y mi hija se quedó jugando con el celular porque había cobertura y yo me puse a dormir en la literatura porque son camiones grandes. Y de repente mi hija me despierta asustada y me dice, papá, papá, anda una señora acá afuera. Oh. Ando puesta por el lado del camión. Ya. En el medio del desierto, tú conoces para acá, para el norte. Sí, porque en el medio del desierto, ahí cerquita la posada Rosario está. Oye, y yo le digo, pero ¿cómo andaba una señora aquí en el medio del desierto? Yo estaba a la orilla de la carretera y bajo el vidrio y efectivamente ahí estaba la señora. Pero espérate, lo que no entiendo, ¿se movía la velocidad del camión? ¿Tú estabas detenido? No, yo estaba detenido, estacionado, estaba durmiendo, yo estaba durmiendo. Ya. Y la señora andaba por ahí y mi hija, como ella estaba despierta jugando con el teléfono, me dijo, papá, papá, anda una señora ahí al lado del camión. Ya. Ahora se me encuentra al lado del camión. Entonces yo digo, pero ¿cómo? Aquí estamos en el medio del desierto y yo estaba durmiendo, yo. ¿Y cómo estaba vestida esta señora del desierto? Vestida como la señora normal, andaba con un pantalón, andaba con una chaquetita, una persona normal. ¿Cómo unico riente? ¿Ya? Hace dos semanas atrás, ¿no te digo? Oh, está frisquita. Bajo, espérate, bajo el vidrio, que aquí viene lo bueno, bajo el vidrio y la quedo mirando y la señora me queda mirando así con cara duvilde y yo le digo, oiga señora, ¿cómo se le ocurre andar aquí al lado? Y yo me asustó y la señora me dice, joven, disculpe, no es mi intención asustarlo, lo que pasa es que estamos en pana un poquito más allá con mi marido y mis hijos y quedamos en pana a ver si usted nos puede prestar cobertura para que nos ayude a cambiar un neumático. Ya. Mucha señora me asustó, no se preocupe, yo voy a ayudarle, y estos camiones funcionan con aire y hay que echar a correr para que junten aire, para que se desbloqueen los frenos. Hecho a correr el camión, despierto a mi señora, me muevo la litera para allá, para acá, empiezo a mirar para afuera, me bajo el camión y la señora ya no estaba. Oh, ya. Nunca fue. No, y mi señora me dice, hijo, me dice, Patricio, a lo mejor la señora se fue a donde está el vehículo para que vamos para allá. Ya. Para cobrarle, a lo mejor ya vio que echaste a correr el camión y que ya está escutando aire, vamos para allá. Así que he hecho correr el camión y empiezo a caminar por el, por la huella, por la carretera, ¿no es cierto? Hasta donde me dijo que estaba la señora y llegamos y había una nimita. Oh, y te pasaste, te pasaste. Te pasaste. Bueno, cuento corto que me desperté ya asustado ya y me fui hacia la posada de Rosario que yo pasaba siempre para allá y llegué ahí, nos tomamos un café con mi señora porque funciona toda la noche y llegamos ahí y le contamos a la señora y un colega, un camionero, me dijo, no me diga que se puso a dormir allá arriba, a donde se aparece la señora. Uy, qué buena. Oye. Hace como un año se mataron, se mató una familia que dio en pana que vieron las dos personas y después la señora salió a buscar ayuda y cuando volvió pasó otro vehículo y la remató ahí. No, qué terrible. Danos las coordenadas exactas. ¿Dónde se puede ver a esta señora? Allá en Rosario, antes de llegar a la posada Rosario, antes de llegar a la mano del desierto, que es la única posada, hay dos posadas, porque es la posada San Francisco y la Rosario, pero es la Rosario. Te doy firmado una posada que está sola, sola en el desierto, no hay nada más, o sea, no hay nada más. Como la del chiste, oye, te doy firmado que se va a aparecer muchas veces más porque es un fantasma fresco, su energía está fresca, el incidente, el accidente está fresco, así que lo más probable es que nos van a empezar a llegar muchos reportes a pueblitos fantasmas de esta señora que pide ayuda por su familia. Qué gran historia te pasaste, realmente te lo agradezco, muy amable. Lo hubiese visto yo, no creería, pero lo vio mi señora y mi hija fue la que me despertó que la había visto. Ahora, ojo, eso sí, tú tenías sueño, ¿cierto? Tú paraste a dormir. Yo paré a dormir. Ya, eso es importante que lo sepas y comunícaselo a todos sus colegas. Estos fantasmas, en esencia, son buenos. Siempre se van a aparecer a los choferes con sueño que están a punto de accidentarse. Ese siempre es una, a ver, es como una constante que hemos detectado. Es una alerta. La novia de Zapa nunca se le va a aparecer a un chofer que está con sus cinco sentidos. Siempre va a ser a uno que está en riesgo, seguramente, de volcarse. Acuérdate de lo que te digo. Mira, pregúntale a tus colegas, a los que han visto estas visiones, a los que han tenido estas visiones, perdón, vaya a notar esa constante. Es porque tenían sueño, es porque estaban a punto de dormirse. No, si aquí en la carretera se escuchan a esta historia. Oye, salud, espectacular, ando en el medio del desierto ahora, imagínate cómo ando manejando, escuchándote a ti. De pasarte. no te quedes dormido. Vale. Un abrazo, amigo. Gracias. Y ahora estamos al teléfono con Alicia. Alicia, hola. Que está al teléfono en la línea 800-810-810. Hizo que Camila se asustara, por eso está al aire. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, buenas noches. Buenas noches. Te escucha César. Resulta que tengo dos compañeras, bueno, una de ellas es la hermana y es una compañera. ¿Ya? Un día limpiando el mejor que hay acá. ¿Dónde está usted? ¿Dónde trabaja, amiga? Es que no puedo decir la niña está hablando. Dilo nomás, dilo nomás. No, no puedo, no puedo, porque después me están volando. ¿Puedo darnos una pista? La niña que me atendió sabe. Vamos a decir simplemente que es un canal de televisión, nada más. Eso nomás. Ya, listo, dale nomás. ¿Qué se cambió hace poco de lugar? Ya. Nada más vamos a decir. Ya, cuente la historia. Ya, resulta que hace pocos días, hace como, a ver, como un mes, menos de un mes, a una compañera se le apareció un hombre alto. De eterno como de eterno antiguo, alto. Ya. Muy alto. Pero no se le dio la cara. Uh-huh. Ya. El día 11 de febrero, a una compañera se le apareció el mismo hombre en el baño. Es muy alto. Ya. Y ese mismo día, a una compañera en otro lugar le echaron de la oficina. Pero estamos hablando de una estatura alto normal o un gigante? Un gigante. Dime cuánto. Un gigante. Dos metros cincuenta. Más menos como... Tres metros. A ver, ¿cuánto más o menos mide una puerta de un baño? Ah, estamos hablando como dos metros cincuenta. Dos metros y medio. Más menos, sí. Pero la diferencia es que mi compañera lo vio tan detallado que le vio hasta el sombrero, el sombrero así, pero... ¿Esto fue ahí en ese lugar de trabajo? Claro. Ya. Y resulta que ese mismo día otra compañera en otro lado estaba haciendo una oficina y le echaron, le dijeron ándate aquí, ándate, le dijeron. Y en vista que ella no es casa, le dijeron ándate. Y ella salió con miedo, salió y se dirigió a una cocina que hay. Y detrás de ella en la cocina le dijeron, ella fue a tomar una taza y le dijeron, eso tiene veneno. Eso tiene veneno. Y ella, mira, para todos lados no había nadie, nadie. ¿Rara historia ya? Y obviamente están aquí igual asustadas. Y a mí me abrieron la puerta cuando iba llegando a la cocina y me abrieron la puerta a la cocina. Guau. ¿Y eso sigue habiendo reporte? ¿Eso cuándo empezó? El día 11 fue muy, muy género. ¿Pero se contaba hace mucho tiempo en el lugar o esto es nuevo? No, sí, antiguamente, antes que es antes que me había pasado cosas. Ya. Ya. A ver. Por lo menos ya uno, a ver, estamos hablando por lo menos un par de años, algo así. Casi tres años desde que se cambió ese canal para allá. Claro, sí. Tres años. Sí. Tres años. Mira, yo tengo una explicación, pero... Es un canal. Yo también he estado... Es como que es raro, porque uno siente que hay poca gente que anda en el vacío. Al día que estamos hablando en secreto, vamos a seguir hablando en secreto. Hay una panelista de tu matinal, cariño. ¿Era? ¿Era? Es puso un futbolista. ¿Era? Fue Colo-Colo. Ah, ya, no. No es unir la historia. Ya sé ya quién es. Ajá. Ella es nieta de una bruja muy negra y muy poderosa. Es lo único que te puedo decir. No tenía ni idea. Ajá. Y yo creo que atrae cosas. O no te... O no te resulta extraño que te enganche comillas tanta suerte. Es que la verdad que nunca había pensado así. Y no tenía ni idea. Bueno, yo lo sé de primera fuente. Ella, sí, su abuelita fue bruja y tiene un amarre que te encargo así. Mira, nunca va a ser totalmente feliz en su vida. Pero nunca le va a faltar nada. Nada. Te lo dejo hasta ahí, no más. Yo creo que de algún modo su presencia puede estar achillendo o despertando cosas que ya estaban en el lugar. Te lo dejo hasta ahí, no más. Ya que estamos hablando en chujitano, te lo dejo hasta ahí. Tú sabés perfectamente de quién estoy hablando. Sí, sí, yo soy de quien está hablando. Eso, Dios mío. Haga la averiguación ahí mismo. Eso, usted hagan esto. ¿Ya? Pero interesante historia. ¿Sí? Dime. ¿Sabes? Cuando yo estaba chica, a mí se me apareció algo, el diablo. ¿Ya? ¿Con qué forma? En forma de perro. ¿Ya? Primero fue en forma, la mitad de caballo, yo le vi la herradura. Oh. Yo tendría más o menos unos siete años. ¿En qué localidad? En departamental con Cluípico. ¿Ya? Yo también tenía más o menos siete años. Oye, en pleno centro. Pero igual cerca del Cluípico tiene el sentido que se traiga y apareció en forma de caballo, ¿vale? Y yo me levanto al baño y veo unos pies cruzados, apoyados en las sillas. Cuando me levanté, veo, y obviamente estaba chica, me asusté mucho, y le veo las herraduras y le veo la cola de caballo con pies. Eran pies que tenía, no eran patas de caballo, eran las piernas, pero tenía herraduras en las patas, y con el caballo. ¿Ya? Cuanto costó. Pasó el tiempo, mi mamá se enfermó, enfermó de cáncer, y yo me puse a mirar y se puso a llorar el perro. ¿Ya? Y me pongo a mirar por entre medio de la ventana. Uh-huh. Y ahí lloraba el perro. Y le digo mamá, le digo, ¿sabe que hay un perro negro, como esos dos demás? Yo le tengo pánico a los dos demás. con los ojos bien, rojo los dientes, pero le llegan a brillar de blanco. ¡Wow! Y mi mamá sale, porque mi mamá era cristiana, sale con la Biblia. ¿Ya? Eh, pensando, a todo esto, me acuerdo siempre que mi mamá con mi tía estaban ungiendo a mi mamá. ¿En ese momento? En ese momento la estaban ungiendo. Ajá. Y mi tía empezó a hablar en una lengua muy, muy vaga. Ya. Y mi mamá le pidió a los señores, que si era él, que por favor diera una seña, algo así. ¿Ya? Y en ese momento yo siento que el perro estaba llorando y me asumo por la ventana. ¡Wow! Abro un poquito la cortina y me cuento a mi mamá que había un perro negro, con los ojos bien rojos y los dientes muy blancos y llegaban como a brillar. ¿Ya? Mi mamá sale con la Biblia orando y sale el perro detrás del baño porque no estamos en sueños teníamos el baño en el patio. Sale detrás del baño que con suerte caía una persona andando en dos patas y se pasa por una reja que de ancho tendría yo creo unos no sé unos 6 centímetros de ancho de palo a palo porque no sé si era reza más grande. La verdad que no caía ni siquiera el brazo y sale saltando como tipo conejo hacia la calle y la veía y la veía y la veía dicen no sé dicen que antiguamente ahí había un caballero porque creo que supuestamente eso antiguamente eran como viñeros eran parcelas que dicen que antiguamente el dueño de las parcelas había hecho pacto con con el cachubo claro hola mi historia amiga nos has deleitado con estos encuentros con el diablo y el fantasma del canal que nos vamos a nombrar mantente lejito nomás de esa persona es lo único que te digo gracias por la historia empieza a fijarte bien empieza a fijarte bien y te da cuenta que lo que te digo es verdad después después por acá me dice un auditor Ricardo mi madre murió hace un año y medio en el cementerio cuando estaban a punto de bajar el ataúd en la bóveda esta historia me gusta yo tomé una rosa que estaba sobre el ataúd la conservé ya y la y la guardé dentro de una bolsita transparente le puse una pequeña piedra dentro del bolso y dejé que se secara dentro de mi auto en el sector del respaldo del asiento trasero yo soy chofer de radio taxi aquí en Santiago hace unos días atrás fui a buscar a un pasajero a una universidad ubicada en Peñanolén en la entrada le pregunto al guardio donde queda el sector que yo ando buscando me queda mirando y se acercó y me dijo que le parecía raro me dice ¿a quién viene a buscar si tiene una pasajera ahí atrás? en el asiento trasero entonces él piensa que era su mamá que buena él tenía guardada esa flor en el asiento trasero hola buenos días ¿qué tal ahí muchachos? bien pues cuéntanos tu historia cuéntanos mira esto ocurre hasta ahora ya lo que les voy a contar ya está ocurriendo desde el mes de diciembre yo trabajo actualmente en un supermercado en una cadena grande no la voy a nombrar ya 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 en la comuna de Providencia ahí en la calle Santisabel nada más queso si es Santisabel con Bustamante ya todo pueblito fantasma ya sabe cuál es pero dale nomás ¿quién va primero en el campeonato perdón? ¿o quién va de líder en el campeonato? perdón sigue nomás contando tu historia a ver yo vengo de otro de otro local de esta cadena ¿ya? ¿ya? yo llegué ahí en el mes de diciembre y entre las cosas que te cuentan cómo funciona están los típicos mitos de las cosas que hicieron los compañeros etcétera y me contaron varias personas ahí esta historia de la misma manera por separado que una una compañera había hecho un ritual satánico en el local en la noche para recuperar así tal cual el amor de un ex compañero que la dejó ahí mismo bueno desde que esto ocurrió empezaron a pasar cosas en la noche hasta el día de hoy ya incontrolables no hayan que hacer en el local en la noche ¿qué cosas pasan por ejemplo? los dos guardias que quedan en la noche primero que nada los ruidos las luces que se prenden y se apagan sin motivo alguno empiezan a funcionar las máquinas de refrigeración donde está el pan etcétera todo el supermercado cobra vida de una manera u otra en la noche y no hayan que hacer para controlarlo ¿hay registro de las cámaras de seguridad? por supuesto que sí pero eso se ha mantenido bajo un perfil ahí debo decir que más que 7 ya es metinca el administrador eso lo manejan en algo ya claro por supuesto que las cámaras graban todo eso y ¿podrías obtener un registro en celular? lo que pasa es que como mi área no cubre la noche podrían sospechar mucho si insistís en ver los videos sí se han hecho algunas un par de reuniones indicando de que no se hable del tema espérate me estáis diciendo que esto ha llegado a tal grado que la directiva del supermercado digas en el fondo los mandamases se han reunido a tratar el problema de la posesión de algún modo de este pacto que hizo la funcionaria ¿ya ha sido motivo de reunión? claro el motivo de reunión es más que nada para que no hablen menos lo primero que se dijo que no hablen ni con los medios esto es un pacto de silencio que le están pidiendo correcto primero que nada se no hablen o sea primero que nada se no hablar con los medios o sea fue la historia de atrás para adelante no hablar con los medios y se aduce una cláusula en el contrato que tenemos de no hablar con los medios de comunicación eso se nos y se nos impuso por lo que debo suponer que no estás usando tu nombre real amigo mío correcto correcto entonces el segundo motivo es que los guardias los primeros guardias que estaban ahí no quisieron trabajar más porque primero que nada dos guardias una mujer y un hombre ¿ya? la chica lloró lo pasó mal las primeras noches no quiso volver a trabajar y pidió traslado ¿ya? etcétera ha sido un problema hasta el día de hoy y esto se ha acentuado a fines del mes de enero y hasta el momento continúa esto en forma aislada ¿no se ha hecho nada? ¿no se ha llamado ningún sacerdote? ¿nada? como te digo yo termino mi turno de trabajo aproximadamente a las 22 30 horas y yo ahí me tengo que retirar y ahí quedan guardias y quedan dos que se llaman dos tesoreras no pero yo te digo en estas reuniones de la directiva del supermercado ¿se planteó la posibilidad de que alguien limpiara el lugar o de llamarle y se llanamente a un sacerdote? no solamente fue para comunicarnos que ante los sucesos que ocurren en la noche nosotros no debíamos ni hablar con medios de comunicación indicándoles lo que aparece en el manual del contrato de no hablar con los medios de comunicación eso se nos recalcó mucho danos un solo ejemplo de algo brutal que haya ocurrido en las noches ahí se caen objetos de las góndolas me imagino ¿qué es lo que más se comenta? bueno el fenómeno más recurrente la parte de bueno el que se prende no se apagan las luces donde en áreas donde no debe haber luces sí puede ser como lo más lo más o menos llamativo el que se en que se encienda la máquina fotocopiadora de servicio cliente las máquinas que es donde se trabaja la parte de la productos perecederos en fiambería todo eso los guardias digamos están constantemente contándolo el que empiece a funcionar donde se hace el pan que están en un segundo piso que no tienen nada que ver con esa zona etcétera etcétera el portón que cae el portón grande que cierra la entrada de camiones por dentro que no está expuesto a la calle sino que está por dentro que se abra automáticamente que suba la cortina yo te estoy hablando que es una cortina que puede pesar no sé fácilmente unos 200 kilos no sé una cortina muy grande donde entran los camiones que está por dentro no está por la calle etcétera 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 el movimiento en arqueo que es una zona donde está con puertas de seguridad donde no hay acceso con llaves sino que con claves ya vienen desde adentro los fenómenos claro no hay nada por fuera entonces no hayan que hacer los guardias no quieren hacer esos turnos se han retirado etcétera etcétera y esto no termina ahora que pasa que la señorita que hizo esto ya continúa trabajando y aquí viene lo más bizarro el tema lo más bizarro se decía a mí me contaron esto a mí me causaba mucha risa cuando yo llegué porque no lo creía que esta chica continúa trabajando ahí y que cada hombre que se ose fijar en ella le va a pasar algo ay señor ya no sabemos por qué no yo dije pero esto ya es para la risa yo me reía pero no te podía creer bueno con el tiempo yo me fijé en esta señorita ya y otro compañero un compañero venezolano también se fijó en ella ya este compañero venezolano fue el primero en caer en salir con esta señorita ya ¿qué le pasó? y este compañero tuvo un accidente oh lo atropellaron en la calle wow ahí cerquita el local en Bustamante viste 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 si yo siempre le digo si los pactos ella tuvo lo que quiso pero no termina bien nunca termina bien yo también tuve un problema también ya tuve un pequeño accidente no sé si fue por causa de ella pero si me tuve un pequeño accidente también casero con la electricidad en mi casa wow esto es porque tú saliste con ella o porque te fijaste en ella solamente las dos cosas ah ya otro compañero no está 100% confirmado pero también salió con ella y terminó su matrimonio claro entonces no sé hay como un recelo es feo lo que les voy a decir pero hay como un recelo de esta señorita porque continúa trabajando ahí como que le tienen miedo de todo lo que sucede y los fenómenos continúan pero ella está feliz con este asunto o le complica ya no está tiene una mala fama por lo cual se siente incómoda claramente evidentemente incómoda wow claro pero el tema de los fenómenos no hayan que hacer y como te digo y esto lo más probable es que alguien esté escuchando del local y mañana me lo comente el bajarle el perfil a este nivel que yo lo considero que es lo más increíble de todo vamos a hacer lo siguiente amigo mío quédate en el teléfono quiero hablar contigo mañana sobre este caso si porque en realidad yo quiero esto es como a ver como te lo digo esto es como poner la basura bajo la alfombra los fenómenos van a seguir en aumento esto va a ir de mal en peor si no se le pone atajo ya así que si 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 te tienen que déjame hablemos mañana quiero enterarme de más detalles y ir a echar un vistazo porque ahí no puede ser que esto siga así te parece o si no se va a transformar en un rumpi paranormal esta cuestión así que te dejo con la cami ella te va a tomar los datos tenemos muchas historias acumuladas pero te pasaste gracias 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 una gran historia que está en proceso la vamos a seguir quédate en línea amigo mío me dice hola Cristian y César años atrás trabajé de guardia en el turno nocturno en la antigua textil machaza en una de las rondas que hacíamos en la planta tuvimos que bajar al subterráneo con un compañero y en el túnel que cruza Pedro Mon escuchamos sonidos de cadenas al entrarnos vimos una silueta negra con ojos rojos cuando alumbramos con linternas la silueta desapareció salimos pálidos del lugar quedó como una anécdota con los colegas ya que del grupo de guardias de la noche todos habían pasado momentos así medio de ese tipo en machaza yo me acuerdo perfectamente cuando llamó una señora que hace el aseo ahí como hace dos meses y yo le dije hay una señorita de iniciales de A que no sé si está en este año en Chile que tiene protección muy poderosa desde el mundo de la brujería sigamos aló Pablo estamos con Pablo ¿cómo estás Pablo? buenas noches hola ¿qué tal? buenas noches buenos días buenos días pues bien pues aquí esperando tu historia Pablito ya empiezo a contarla por favor bueno yo fui soldado en Quique específicamente ya en la segunda brigada corazada no me digas que donde sucedió este acontecimiento hace poco mira no alcancé a escuchar porque justo creo que estaba contando mi historia a la cama bueno me refiero a este conscripto a Marcos Velázquez que asesinó a dos personas también estuvo en la escuela de la calle de la brujería blindada en Quique ya no es lo mismo cuéntanos exacto claro yo estaba arriba en el desierto en la segunda brigada corazada te entiendo estaba o sea tuve varios años ahí conocí a un joven que en realidad al principio nunca conversábamos nunca nos acercábamos pero después encontramos que teníamos una finidad después de un tiempo ya nos fuimos viendo bastante camaradas y él claro me manifestó en estos relatos que él había sido partícipe de rituales satánicos wow sinceramente yo cuando me contó eso que iba adentro y él me dijo que claro hacían estas involucraciones para poder tener beneficios y todo el cuento te entiendo un impacto en el fondo claro y bueno después de que me contó eso al tiempo después estábamos de guardia él estaba en el puesto número uno que se le dice que es la entrada de la brigada ya yo estaba en el otro turno en el puesto de descanso eran las tres y media cuatro de la tarde el menos sol una calor y él entra a la sala de descanso corriendo llorando con arcadas casi vomitando y vomitó de mí mismo y dijo me vine a buscar me vine a buscar yo le dije no que te pasa me entiendo me vine a buscar me vine a buscar yo no lo podía creer no lo podía creer quedé para adentro y él se notaba estaba hecho increíble perdón Pablo que te lo señale pero incluso tu voz se nota emocionada quebrantada hasta el día de hoy es que yo me acuerdo y no sé por favor prosigue ok yo no le creí y obviamente salí adentro adentro de la brigada específicamente al otro lado de la carretera había un hombre de negro completamente con una chaqueta negra ya con el pelo largo negro y su no sé yo lo vi me pararon los pelos la sensación que sentí fue de asco fue un asco increíble quería puro salir corriendo estaba seguro que estabas en presencia de una entidad sobrenatural esta cosa no era humana no no era humana ok yo he tenido muchas vivencias sobrenaturales pero esta ha sido la más que vi la que me tocó presenciar así pero verlo ahí fue asqueroso fue terrible de hecho el cabo el sargento todos los que estábamos en la guardia quedaron todos de lado espérate me estáis diciendo que hubo más testigos aparte de ti ¿cuántas personas vieron a esta entidad? una dos o tres personas más perfecto y claro no todos quedaron para dentro de lado no sabían qué hacer claro el soldado estaba en este estado de shock estaba muy mal todo en su puesto esta persona a quien venían a buscar claro ¿ya? no después de esto pasaron muchas cosas más en la antigua pero espérate en esa noche en sí ¿qué pasó en el fondo? o sea finalmente no después de día oye día perdón las tres y media cuatro de la tarde te entiendo y esa noche esa noche misma de ese día en que vino esta entidad ¿pasó algo? efectivamente podríamos decir metafóricamente ¿se lo llevó en algún sentido? no el que él tocó en su humil ya estuvo rezando todo el día que han estado de shock llamaron al cura o al padre que tiene la brigada ¿ya? claro y él llevó empezó a vencir y claro las personas que lo vieron prácticamente en la noche le hicieron el relevo porque no tenían que estuvieran de noche ¿esto lo supo toda la unidad los superiores también? sí ¿solidarizaron de algún modo con este muchacho porque no se sabía en el fondo lo que se estaban enfrentando? claro no o sea que no pudieron hacer nada más porque este joven que no estaba de shock después del tiempo se le pasó pero después de eso en la brigada siguieron pasando otras cosas extrañas como que un cabo que vivía al lado de la villa la villa militar que está al lado de la brigada se fue caminando por el desierto solo lo vio en guardia y caminó mucho lo fueron a buscar porque ya había sido mucho rato que se había ido de la casa y la señora creo que había llamado que el hombre había estado mal varios días y lo fueron a buscar y claro efectivamente no sé por lo que se decía en la brigada que supuestamente le habían hecho algún tipo de exorcismo wow y espérate eso quiere decir que lo encontraron vivo en el desierto después de esta caminata hacia la nada exacto no lo encontraron y seguía caminando lo encontraron y seguía caminando así como que a la nada o sea literalmente se empampó como se dice allá claro ok ahora bien cuál es el hecho después de la aparición de esta criatura que tú describes como no humana digamos este demonio que venía a buscar a este chico que había hecho este pacto estos ritos después de ese suceso qué otro más está en tu mente como que te quedó grabado escuchaste qué sucedió impresionante dentro del regimiento vinculado con esto hay muchos podría estar toda la noche mencionanos el que más recuerde es así el que más te llamó la atención más espectacular bueno antes de todo ese suceso de presencia nosotros salíamos de reino encontrábamos estos chivos carneros que estaban perdidos por el desierto y estaban en pleno polígono de tiro entonces tenían que sacarlos de ahí así que se los llevaron para la brigada los tuvieron como mascotas harto tiempo después de un tiempo este carnero que era blanco que teníamos nosotros específicamente en nuestra unión le gustaba pasearse por dentro de la cuadra entraba a la cuadra de los soldados y específicamente después de que pasase el suceso ese carnero se iba a la cama de este soldado a brinarlo o sea tú sabes perfectamente lo que simboliza el carnero ¿cierto? por supuesto y para la gente que nos está escuchando y que no lo sabe es una de las formas en que efectivamente el diablo se manifiesta en forma de carnero ¿ok? o sea es una de las de las entidades más comunes en las que el diablo se manifiesta claro y y se iba derechito a la cama del proceso y se quedaba ahí hasta que llegaba el carnero que genial lo echaba para acá al carnero lo echaba para afuera y todo le decía ah pero que te pasa con el animal y decía no yo no quiero nada con esta no y yo vi todo eso y el carnero entraba siempre a orinarle la cama pero era como su lugar ¿de qué año estamos hablando amigo mío? mira esto fue como hace 5 o 6 años atrás perfecto la evidencia está clara ¿mantienes contacto con chicos los de tu generación? la verdad es que no ok ahora bien ¿tú sientes que a ti en lo personal te afecta todavía lo que pasó ahí? ¿lo que viviste ahí? es que a cualquiera se sentiría así afectado obviamente pues te escucho demasiado nervioso te escucho como si efectivamente casi sintieras que en el fondo esto te tocó demasiado directamente es que ya había tenido vivencia en este sentido pero sentir una presencia del demonio ¿perdad que te lo preguntan ¿han pasado cosas en tu casa? no jamás en mi casa o sea cuando era niño sí porque mi abuela era burro ¿cuál fue relacionado con este suceso después de esta pasada por el regimiento? no nunca más porque siempre yo le pedía a mi familia que orara por mí mi familia muy cristiana muy angélica entonces última pregunta Valo porque tenemos un montón de historias que quieren ser leídas el capellán ¿qué dijo de todo esto? el capellán de la unidad no el capellán claro después de todo este suceso no hicieron forma de la unidad con el coronel de la brigada el capellán hizo su oración los bendijo los pidió a la gente que estuviera alejada de estos temas que orara que rezara también por el cabo que había sufrido cuando se fue haciendo ¿cierto? y no no pudieran hacer nada más porque en realidad la gente ¿no bendijo en especial a este muchacho o algo así? ¿algún tipo de protección? ¿un rosario o algo así? sí sí por supuesto por supuesto sí lo hizo con él específicamente sí lo hizo con él no después después de estos sucesos el muchacho pidió la baja porque él me manifestó y dijo no como me encontró me tengo que ir me tengo que ir acá o sea de algún modo era persiguido por este demonio sí y él aceptó muy mal no después a los dos meses él se fue de pillo la baja Pablo vamos a hacer lo siguiente le voy a pedir a la Cami quédate al teléfono porque creo que tienes mucho más que contarme vamos a hablar mañana si se te tienta si te parece pero lo que acabas de decir es histórico o sea estamos hablando de una intervención directa del demonio en un regimiento del ejército de Chile estamos hablando de un caso de posesión de exorcismo y a su vez de pactos con el diablo y de rituales satánicos dentro de un regimiento del ejército de Chile no es menor o sea no no fue dentro del regimiento él me manifestó que cuando él era tuvo consecuencias para el regimiento ¿cómo? tuvo consecuencias para el regimiento eso sí en cierta manera sí claro digo que claro o sea no es que se hayan hecho rituales satánicos dentro del regimiento sino que él lo hacía cuando antes de ser soldado de algún modo lo fueron a buscar ahí claro ya Pablo te pasaste fabulosa historia realmente nos dejaste todo con los pelos de punta de quédate en la línea la camita va a tomar el teléfono nos vamos a comunicar no sé si mañana ahí espero la vereda posible me interesa conocer la historia en más detalle ¿te parece? ok no problema ya gracias Pablo por tu llamada gracias dice yo nací en Lebu justo en la época del carbón y la historia es que yo tenía un vecino que tuvo un pilquén ahí me pilló no sé qué es un pilquén un pilquén es como una pequeña una pequeña mina sí y trabajaban de turno noche y de día justo él venía bajando de la mina y por el bosque justo al pasar por unos matorrales de zarza y matas de maqui vi una luz ya y había una mesa con cartas de naipe español que brillaban muy reluciente excelente en medio de la oscuridad qué hermoso y una voz le dice que escoja el haz de oro esa sería su carta ya que en esa época se jugaba mucho a la brisca claro después de eso cada vez que salía de la mina llegaba con los bolsillos llenos de plata le fue muy bien surgió rápido y tuvo de todo camiones y autos pero un día pero ya de la noche a la mañana hiciste la plata fácil con el tatafaramaya quedó sin nada de un día para otro obvio claro oye pero muy hermosa la forma cultural en que se le presenta con el diablito con este fuego en aipes reluciente incitándolo a tener plata y el mismo auditor Héctor se llama que es de Lebu me dice cuando estudiaba técnico forestal trabajé en un campamento forestal cerca de Coyipulli en la faena de fumigación una noche nos pusimos a jugar cartas solo con velas y en medio campo al dormirnos uno de los chicos puso el 7 de velos en el pecho de otro y de repente durante la noche empieza a gritar suéltame 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 despertamos y salía olor a azufre al sacarle la carta logró despertar y dijo que se lo estaba llevando el mandingo pero espérate lo que no me calza o sea yo le creo pero no me calza porque lo hicieron inconscientemente porque le pusieron la carta en el pecho si sabían que eso le iba a causar ese perjuicio a no ser que tuviese algún tipo de conocimiento pero hay algo con esa carta claro es el tema o sea no lo desconocemos yo al menos lo desconozco yo tampoco había escuchado que una carta le quisieron hacer una jugarreta obviamente pero que tenía el naipe español tuviera una asociación claro y tenía un tema satánico algo Jeico ¿cómo estás? buenas noches hola Cristian buenas noches hola Jeico buenas noches te escuchamos mira en los comienzos de los 80 esto ocurrió en una conocida funeraria Linares ya hay una bodera donde guardaban las carrozas antiguas de comienzos del siglo IV oh ya que se trataban en caballo no sé si 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 absolutamente hay una unas seis carrozas al interior de una bodera muy antigua de adobe una cosa antigua donde me tocó trabajar en el asunto de madera que guardábamos ahí nosotros ya y ocurrían situaciones como esta se sentía bufar de caballo el olor al caballo sudado oh las carrozas se movían de repente y esto a primera luz del día te lo juro a primera luz del día ah o sea ni siquiera era en la noche era durante todo el día toda la jornada yo trabajaba de día imagínate y nosotros veíamos porque adentro estaba oscuro vendíamos luces adentro porque era una bodera muy grande y se sentía el bufar de caballo las cadenas las carrozas aún se conservan aún se conservan parece un museo adentro y las carrozas con esos velos negros que estaban antiguamente se sentían se movían se movían las carrozas imagínate fue una situación que estuvimos pasando todo un verano al final al final del verano tuve que renunciar a la pega porque era mucho después con el tiempo averigué que el dueño de esa funeraria que es muy conocida Linares había tenido pacto con el diablo no sé si fue real eso o no pero parece que todo indica que sí muy extraño ahí adentro y el olor a caballo como que venían los caballos sudados las carrozas se movían mucho pero era una situación que nos pasaba pero continuamente continuamente pero fue una situación muy 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 ubícanos más o menos en el año ¿de qué año estamos hablando Jacob? estamos hablando de comienzos de los ochenta ochenta y tres ochenta y cuatro por ahí y tú me dices que esas carrozas siguen ahí hasta el día de ahí están ahí porque la tienen como museo adentro porque eran del dueño de la funeraria y él nunca las vendió ni las regaló un museo pero si tú entras a esa bodega o tienes la oportunidad de conocer esa bodega ahí en ese lugar te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta de lo que te estoy contando y quédate una tarde ahí adentro y vayas a sentir la experiencia yo feliz ¿y se puede decir el nombre de la funeraria? si te ponemos en dificultad no hay problema la ubicación más o menos ¿en qué sector? No, esa funeraria linaria está ubicada en la calle Yungaycon Mahara se llama Funeraria Alarcón ¿Yungaycon? Manhattan Funeraria Alarcón Funeraria Alarcón Muy antiguo una de las mantas y volunarias alguien de que esté escuchando allá va a saber eso ¿te está ahí? O sea, mira sabés que yo tengo la peor hipótesis al respecto o sea si el dueño tenía pacto con el diablo pagaba con las vías de los que se iban en esas carrozas me imagino porque ¿cuántos cristianos nos habrán enviado para abajo y nunca se vieron Imagínate y dejó las carrozas puestas así como para salir pero le faltaban los caballos pero entraba ahí adentro y se sentía el olor a caballo sudado se movían las caderas las carrozas se le movían los velos y todo así como que ayer fue la situación como que ayer dejaron de funcionar una cosa así Ahora bien ¿le fue una idea Alarcón sigue en las mismas manos de la familia o cambió de dueño? Sigue en las mismas manos pero el lugar sigue esa bodega donde tú tú vas y si tenías alguna vez acceso a esa bodega te debes dar cuenta de que están las carrozas puestas hay hasta una carroza blanca imagínate de esos tiempos que comienzo el siglo pasado donde enterraba el angelito y las otras son todas unas carrozas negras pero de esas de esas de esas Es un dato cultural interesante me estás diciendo que había unas carrozas más pequeñas o distintas para el tema de los bebés de las guaguas Claro hay unas carrozas blancas así como caleza pero muy bonitas y las tienen todas bien ordenadas adentro están llenas de porro por el paso de los años pero si entrar ahí adentro yo te digo pasé un verano en el comienzo de los ochenta y fue pero no tuve que renunciar en marzo renuncié porque no no aguantaste más porque ya no aguantaste más no porque era mucho si uno estaba adentro yo tenía que pasar a atravesar como me iba a jugar esa bodea hacia adentro a retirar madera y se sentía en crujir de las carrozas como que se quería mover como que andaban los caballos por ahí se sentía el bufaro de los caballos y el olor a caballos sudados ¿Alguna vez sentiste el lamento de personas? Sí sí de todas maneras sí se sentía entonces ahí está el tema se sentía se sentía presencia se sentía presencia se los apagaban las luces adentro porque esa bodea es muy grande tenía unas luces antiguas unos faroles antiguos con corrientes obviamente pero se nos apagaban las luces y varias veces sobre todo cuando uno entra tenés que encender las luces porque está todo oscuro es una cosa inmensa si alguna vez tienes la oportunidad o alguien conoce de esto o sabe de esto te va a decir si eso es cierto y si tienes la oportunidad de ir a Linares conoces esa bodea y si tenés acceso ahí o te pueden dar acceso te vas a dar cuenta de que adentro ande el colegio por lo que me decís perdón Jacob yo creo que no es una especie o sea quizás han vendido la idea de que un museo particular pero yo creo que en el fondo parte del pacto del dueño es tenerlas ahí no votarlas no deshacerse de ellas no, no si nunca se deshacerse de ellas y las dejo ahí yo la miraba como un museo porque nosotros conversábamos con la persona que trabajaba hace tiempo conmigo y le decía pero estas cuestiones en un museo se verían más bonitas que aquí porque aquí no, no era muy 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 pesado el ambiente adentro oh que buena tu historia Jacob muy pesado César te lo juro hasta el día de hoy me acuerdo y cuando yo viajo a Linares y paso por ahí o que vivo cerca de ahí ya mire hijo y esta bodega adentro tiene su historia pero su historia mucha hora de comunicarte conmigo en el fanpage a ver si si podemos coordinar un viejecito ahí a la funeraria a Larcón en Linares ya vos César ahí estamos en contacto ya compadre vale mándame un mensajito al fanpage César Parra